Ahí vienes, tío. No, ya, ya, ya. Con la Connie anda de ahí está. Ahí está. Gracias. ¡Vaya, mira, mira! ¡V herbales! Las ganas de ahí está n Unity medals! Y miré a grisarla con todo el mundo, mírala. Muy buena para bailar, ¿eh? ¡Mira, papá, qué tal de aquí! Está buscando el tío, ¿eh? Sí. ¿Sabes que mi tío no sabe en el video, tú? ¿Qué tío? No. 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 No.